Hola que tal como estan? Perdón por haberme retrasado un poquito con este video Pero lo que pasa es que me he tenido muchísimas cosas que hacer Pero por supuesto que no los iba a dejar sin video esta semana Como siempre me retraso pero no dejo de subir el video Y como puedes ver en el titulo hoy te traigo una botana Super super sabrosa que yo estoy seguro Que con solo verla en este video se te va a hacer agua la boca Lo hice mas que nada porque estábamos en un mes Patrio de aquí en México Pero pues ya se me pasa el 16 de septiembre Entonces no hay pedo, pero está bien 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 rico Y en serio te invito a que lo hagas Y si de plano no te gusta puedes darme una cachetada De que no te gusto, también les voy a enseñar algunas cosas Que me mandaron una pagina que se llama dress girl Esta pagina no tiene cosas para hombre ni nada Pero tiene muchísimas, muchísimas cosas para mujer Así que tu niña hermosa que me estas viendo Te invito a que vayas aquí abajito Y te vayas al link de la pagina Bueno ahorita te voy a enseñar unos vestidos Si te gustan alguna de estas cosas Aquí abajo te voy a dejar todos los links Pero de todas maneras si no te gustan ninguna de estas cosas Yo te invito a que vayas, hay muchísimas, muchísimas cosas A un precio super, super accesible Y bueno ya para no hablar mas Vamos a comenzar con este video Necesitaremos sandía, chilito en polvo Azúcar Limón Hielo Sal Caramelos así picocitos que se te antojen Y chamoy Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar las semillas de nuestra sandía Todas, todas, todas Porque si no nos va a amargar nuestro traquito Después lo que vamos a hacer va a ser quitarle su casca Y vamos a empezar a partirlas asegurándonos que no quede ninguna semilla Y la vamos a poner en un platito aparte Después yo agarré otro pedazo aparte y lo partí buscando los lados que no tenían ni una sola semilla Esto solo para hacer una brocheta de adorno Después vamos a poner toda nuestra sandía en la licuadora Vamos a agregarle hielo el suficiente para que quede como frappé Vamos a agregar el limón Vamos a agregar toda la azúcar que queramos Yo te recomiendo que le pongas mucha para que quede dulcecito rico Y vamos a escarchar nuestro vaso con este chilito en polvo y con chamoy Después vamos a echar nuestra mezcla que esté mezclada Vamos a poner nuestros caramelos favoritos Vamos a agregar nuestra brocheta de adorno Y por último un poquito de chamoy y de chile en polvo Y por último un poquito de chamoy y de chile en polvo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que en verdad te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Fue así ya sabes que me ayudas bastante con un pulgarcito arriba en la partecita de aquí abajo Si no me conoces yo soy Carlos Hago video nuevo aquí todos los lunes para amanecer en martes Pero por ejemplo hoy me retrasé Mi tipo de contenido es como outfits para hombre, peinados para hombre Cómo limpiar tu cara, cómo quitar de las espinillas Cómo cuidar tu cabello, cómo hacer una botana como la que acabo de hacer O en ocasiones un postre Y bueno te invito a que te suscribas en la partecita de aquí abajo Si haces esta sandía en verdad me encantaría, me encantaría, me encantaría verla por mi Instagram Mi Instagram es chochespears Para que vayas y me sigas También te invito a que me sigas en Twitter que casi no tengo seguidores Pero estamos cerca de llegar a unos 20 mil así que vamos, ve y sígueme Y también tengo una página de Facebook donde también puedes seguirme Ahí les publico todo lo que estoy haciendo, por qué no subo video, etcétera Y los veo aquí en un par de días porque ya casi está cerca el lunes para amanecer en martes Bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau